Más noticias amigos televidentes y muchísima atención porque Gustavo Baroja, miembro del Buró de Campaña de Alianza País en el año 2017, acudió a la Contraloría para presentar pedidos de investigación sobre el caso Arroz Verde. Rechazó las acusaciones hechas en su contra en la última publicación de esa investigación. Nos informa nuestro compañero Alcibiades Onofre. Adelante Alcibiades, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. El informe periodístico que comenzó a circular en las redes sociales está denominado como Lucas Majano y a ese mismo han rechazado algunas autoridades del gobierno actual e inclusive el ex prefecto Gustavo Baroja dijo que solicitó tres acciones ante la Contraloría General del Estado. Escuchemos de qué se trata. No hay fondos públicos ni nunca se recibieron recursos públicos para la campaña de Lenín Moreno. Nunca, jamás. Y por eso estamos viniendo aquí a la Contraloría a exigir que la Contraloría haga la auditoría a las instituciones públicas que se mencionan en este informe. Que se haga auditoría al Consejo Provincial de Los Ríos. Que se haga auditoría al Consejo Provincial de Manaví. Que se haga auditoría al Consejo Provincial de Pichincha. Igualmente a la Secretaría de la Reconstrucción. No puede ser posible que en esta investigación, que supuestamente es investigación periodística, pero que repito, más parece simplemente un colectivo de informes de inteligencia, se quiera manchar y en este caso a personalidades políticas. El Buró de Alianza País le ha dado al presidente Lenín Moreno la libertad disciplinaria para que él pueda tomar las acciones pertinentes ante estas publicaciones. En la tercera emisión de El Noticiero les tendremos más detalles al respecto. Hasta aquí con nuestro informe desde la Contraloría General del Estado.